Daniel Fantasma Bajo de la luna tan brillante Dice que siempre se aparece el fantasma Con su presencia tan misteriosa Llena de encanto y asombrero se envuelve Sobrenatural el alma se estremece Llendo de escalofrío cada vez que vuelve Al son de su cumbia el cuerpo se mueve Y sin control te posee a bailar Bajo el hechizo de su melodía El fantasma nos lleva a la alegría Con cada coro de corazón se enciende En la cumbia, cumbia del fantasma Cumbia del fantasma Se mueve pa' delante, se mueve pa' atrás Cumbia del fantasma Se mueve en el movimiento, se mueve a todo dar Cumbia del fantasma Se mueve pa' delante, se mueve pa' atrás Cumbia del fantasma Se mueve en el movimiento, se mueve a todo dar Asústame Se mueve en el movimiento, se mueve a todo dar Cumbia del fantasma Cumbia del fantasma Se mueve pa' delante, se mueve pa' atrás Cumbia del fantasma Cumbia del fantasma Cumbia del fantasma Cumbia del fantasma Cumbia del fantasma